Verificado en todas las estaciones Buscando dinero como da montones Y al hacerme rich tengo mil razones En el barrio enchufado con lacones Verificado en todas las estaciones Buscando dinero como da montones Y al hacerme rich tengo mil razones En el barrio enchufado con lacones Todavía estoy enchufado, baby, me siento un rally Necesito ir a bajarla con mi shorty Soy un clavo coronando como Tony Estoy clavando de triple como Kobe Clavo, clavo como Kobe, baby, soy un Rowling Esa puta me hizo un time, suve Tony Estaba perdido pero ahora estoy bowling Verificado, baby, me siento Toby Verificado en todas las estaciones Buscando dinero como da montones Verificado en todas las estaciones Buscando dinero como da montones Y al hacerme rich tengo mil razones En el barrio enchufado con lacones Verificado en todas las estaciones Buscando dinero como da montones Y al hacerme rich tengo mil razones En el barrio enchufado con lacones Verificado tengo el check in my face Quiero un rap y no quiero tu delay Como Nicky colocado como Drake En las nubes no estoy tomando un break Te quiero aquí pero no se puede Estoy dipeando 24-7 Las fieles todas horas no llueven Todos los días subiendo de level Enfocado estamos siempre Con honestidad, indiferente Te promesas por siempre Te promesas por siempre Te promesas por siempre Verificado 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 Verificado